¡Vamos! Hay un elemento rítmico que los españoles lo tenemos aquí en Vena. Cuando pasamos a tres, en partitura pone poco rit, está bien, pero nos pilla como... Sigue, sigue... Sí, solo, solo este puntito, solo este puntito. Ahora vamos a dos antes del 3x4. Y ahora acelero. Tampoco es tanto. Ahí sí. Te mandas tú. Te mando contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!